Esa canción, dedicada para ellas, ¿por qué tan triste? ¿Estás alegre? Eso Esto dice Amorcito corazón, yo tengo tentación De un beso Que se vende en el calor, de nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser, un solo ser, un ser por ti Que se vende en el querer, para soñar De la dulce sensación, de un beso mordedor Quisiera Amorcito corazón, yo tengo tentación Por ti Compañeros en el bien y el mal Y los años nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Serás Mi amor ¡Aplausos para todos! En la dulce sensación, de un beso mordedor Quisiera Amorcito corazón Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Y los años nos podrán pesar Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Serás Mi amor Y ese lindo papón A ver, ¿qué pasó con la alegría en Zacatán? A ver, venga Gracias por ver el video.